En Fotogramas al aire vamos a hablar de una película sudafricana, de un director poco conocido, Oliver Schmitz, nacido en Sudáfrica, y cuyo título es Sheffers and Butchers, o Pastores y Carniceros. Vamos a hablar un poco de dos o tres de los actores que intervienen en la película, y unos elementos como el origen del argumento y el tratamiento visual, y un poco el uso de la música. El primer elemento que vamos a abordar es que el origen del argumento de esta película está inspirado en un hecho verídico que según la película ocurrió en 1987, tiene que ver con el asesinato de algunos jóvenes negros a manos de un guardia de una presión fuera de la cárcel. Y este hecho va a ser el eje central, el juicio a este joven que le puede dar la pena de muerte, y que trabajaba en el corredor de la muerte en una de las prisiones, hace que un novelista cree un argumento, y que alguien más, un guionista, adapte la novela para cine, creando una estructura con muchísimos flashbacks, un elemento que es común, que hace parte, por ejemplo, del hecho de develar al comienzo que hay un asesinato, pero no sabemos las motivaciones. Este tratamiento es muy especial, muy valioso, porque le permite al espectador ir descubriendo, cosa que no tiene en el cine clásico, donde se le dan las claves constantemente, y en este caso está más ante una película, un thriller, una película de estas de suspenso. Los responsables son Chris Marnevik, es el novelista, y Brian Cox, que hace las veces también de productor y tiene otras funciones, y es el responsable del guion. Como personaje protagónico tenemos a Steve Coogan. Coogan es un británico muy conocido, es un rostro muy familiar para la mayoría de nosotros. Michael Winterbottom, a pesar de que este actor había trabajado muchísimo en televisión y tenía algunos filmes para cine, Michael Winterbottom lo toma a comienzos de este siglo y lo pone en una película como 24 Hour Party People, una película sobre el nacimiento de un movimiento musical a finales del siglo XX en Inglaterra, y esto catapulta como la imagen de este actor. Algunos de ustedes lo pueden recordar como este hombre que acompaña a Filomena en la película Filomena para descubrir dónde está su hijo, que fue dado en adopción. Este actor tiene un cariz bastante particular porque las escenas del juicio que están contrastadas con la investigación externa fuera de la sala de juicio le da un perfil interesante en el tratamiento de la película y logra convencer al espectador de sus argumentos y de la estrategia que tiene para la defensa. La actriz que hace de fiscal es Andrea Rice Burroughs, una mujer nacida en Inglaterra que es conocida en Estados Unidos, tiene un buen número de filmes, ella aparece en Berman, la película de González Iñapitu, y hace el contrapeso adecuado para lograr que el espectador sea capaz de ir haciendo una balanza entre los argumentos a favor o en contra de este joven que es acusado. Un joven que además, como espectadores, vamos a sufrir mucho por él porque su juventud está asociada a un matrimonio reciente y además a un hijo todavía en etapa muy temprana. El tercer personaje es Garyon Doutes, un joven que no tiene realmente muchos trabajos, queda un muy especial registro, tiene formación seria y uno logra meterse en la piel de este personaje que va a atravesar por distintos momentos, un poquito la ignorancia de saber qué fue lo que hizo, tuvo una suerte de amnesia, este elemento lo abordaremos en un momento, y como la fluctuación entre ser un joven viril que debe afrontar el efecto o las consecuencias de sus actos y a la par realmente casi un adolescente que no tiene por qué asumir esas consecuencias que están derivadas de otra cosa. Esas otras cosas que tienen los actos de este joven se tratan de manera psicoanalítica en la medida en que esa escena de apertura donde vemos los disparos en medio de la noche y creemos que está asociado más a una suerte de defensa personal terminan siendo elementos que van a servirle al argumento y al abogado defensor para explicarnos que este hombre es tanto un alto nivel de estrés, estrés producido por la asistencia a una buena cantidad de actos bárbaros, así sean en nombre de la justicia, de la ley, del orden social, pero todo el tratamiento que va a hacer la propuesta de la película es mostrarnos que alguien que asesina a varias personas, aparentemente a sangre fría, puede ser tan víctima como los que murieron y el sistema social, a eso se ve el nombre de la película, propone, este abogado no puede tener a un hombre que quiere ser pastor de las ovejas y a la vez ser carnicero. No puede cuidarlas y degollarlas, esa es una propuesta muy bella y al final esta película termina relacionándose mucho con lo que está pasando en el Medio Oriente entre los palestinos y los israelíes y lo que ha pasado en Colombia y sigue pasando y pues es una reflexión, un llamado. En Berlín estuvo nominada la película al premio de Amnistía Internacional que es merecido, esa nominación aunque no lo haya ganado, pero nos pone también frente a un asunto que podríamos mirar desde la teoría de Pierre Sorlan en Las imágenes en sociedades o de Timothy Corrigan en El cine como una ideología. Si tomamos la visión de Pierre Sorlan, él dice que el cine es un espejo de la sociedad y que de alguna manera, y en este caso ese elemento de la sociedad puede estar, por ejemplo, en el hecho de que se usen dos lenguas, se usa el inglés y el africans. Es una suerte de derivación del inglés mezclado con elementos creo que holandeses y africanos dentro de Sudáfrica, lo que nos permite darnos cuenta que hay ciudadanos de primera, de segunda, que hay ciudadanos que tienen un estatus ante el Estado y ante los gobiernos y que hay unos inferiores y unos superiores. Y en ese caso no es gratuito que los elementos visuales, por ejemplo, se muestra cuando están dentro de la cárcel el uso de los uniformes de los presos que uniforma, al igual que a los guardianes, la situación pero también le da un matiz menor mientras que en el juicio puede haber un poco más de color y más de luz y esos dos elementos funcionan. Sorlan nos serviría para entender que el cine es un espejo de la sociedad y él dice, de manera citando a otro autor, que si la ideología no avanza, si las imágenes del cine no avanzan, la ideología puede estancarse. La película está proponiendo, pensemos la pena de muerte, pensemos a quién encargamos de cuidar a los presos y qué podemos conseguir. Y Corrigan dice que no hay, que hay una forma, perdón, de entender el cine a partir de la teoría de que hay ideologías que se transmiten. Esta película está haciendo eso. El conjunto de los elementos nos permite entonces obtener un buen resultado y no se olviden del sonido. El director hace uso de una música que funciona muy bien pero lo especial es el manejo de ciertos sonidos con una potencia superior para relacionar elementos dentro de la cárcel y fuera, las puertas de una van, de una camionetica, con la apertura de una trampa para que caigan los cuerpos de quienes van a ser ahorcados. Es una película recomendada y esperamos que ustedes puedan verla en algún momento. De nuevo los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, nos sigan en Facebook y sigan la interacción.